Hola, ¿cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo, de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duelen hombres y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida. Una mujer, y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas sin de ningún otro escándalo. Galilea también desmintió que el desaparecido narcotraficante haya sido quien le ayudó a sacar de la cárcel a su hermana Paola, como se dijo en el libro. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. En medio del llanto, Galilea también se defendió de tener relaciones de negocios con su amiga Inés Gómez Mon y su esposo, que ahora están prófugos de la justicia por lavado de dinero. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Pido y de verdad les suplico, ya paren a los ataques a mi persona. A lo largo de tantos años, yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.